¿Qué saco? Estadito Todavía espeso, todavía no saco nada ¿Pasá ese equipo ese? Sí Fijate que te van a quedar bastante armados ruso Te van a quedar bastante armados Llevate dos nada más Y los demás se los lleven armados de acá Dame dos Ahí te doy otro Listo Que viene ahí Dos flotitos Y ahí está la palma De este lado Muy lindo, sí Muy lindo Buena cernia Ayuda acá Buena cernia tiene ahí ¿Está bien? Mostrame acá si quieres Mostrame acá y se quieren un poquito Qué hermosa cernia Espectacular Y ahí vienen todos cargados me parece que pasamos por un trupecito de cernia ¿Para dónde va esta cernia? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para qué? Para... Acá tiene Escobar Para la gente de Escobar Perfecto Acá hay uno Bichero, bichero Bichero ¿Viste? ¿A quién se lo dedicamos este salmoncito? A la gente de Pacheco A la gente de Pacheco Marchamos para Pacheco Compañero de Fate Buena cernia ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Se animá a agarrarle con la mano? ¿Te animá agarrándole? ¡Espectacular! ¡Muy bien! ¡Para, para, para! Lindo salmoncito Una hembrita Las aletitas amarillas indican que es una hembrita Si son de aletas grises son machitos ¿Eso es salmón, no? Sí, esto es salmón ¡Ayudale ahí con la caña, amigo! ¡Muy bien!